Hay gente que debutea a los 17, entonces hay un poco de inconsciencia todavía. Esto es un poco inconsciente en el sentido, bueno, yo venía de jugar en los potreros. Venía de la sexta, me saca el maestro Didi de la sexta división. Bueno, cuando salí del túnel, eran los primeros minutos hasta que vos tocaste la primera pelota y después todo normal, todo normal como si estuviese jugando, alegrándote. Si vos no tenés alegría, yo digo a los chicos que de repente dicen que tienen presión, que tienen presión, yo les digo no van a la guerra chicos, van a jugar un partido de fútbol. Ustedes tienen que ser felices dentro de la cancha para poder transmitirle al hincha también la felicidad, pero en jugadas, en cosas que solamente el jugador tiene que sentir a ver lo que va a hacer, tiene que tener inventiva, tiene que tener, desarrollarse adentro de la cancha. Por eso la felicidad mía, o sea, es una pregunta, la felicidad mía es haber caído en la mejor institución del mundo. Gracias.